Muy buenas a todos y bienvenidos a Misterios Científicos. Estos son 100 años de tecnología en 3 minutos, así que démonos prisa. Año 1900 y 1910. Los inventos más relevantes son el dirigible, la aspiradora, la cuchilla de afeitar, la lavadora eléctrica, la máquina de escribir, el helicóptero y la lámpara de neón. Años 1910 y 1920. El aire acondicionado, el hidroavión, la lámpara de vapor, la cremallera comercial, el radiotelefono de larga distancia, el acero inoxidable, el micrófono de condensador y la tostadora de pan contemporizador. Años 1920 y 1930. La insulina, la máquina de afeitar eléctrica, el reloj pulsera de cuerda, el cohete propulsado por combustible líquido, el cine hablado, la televisión electrónica, la penicilina, el cable coaxial y el reloj de cuarzo. Años 1930 y 1940. El microscopio electrónico, el acelerador de partículas, la grabadora de cinta, el radar, la fotocopiadora, el radiotelescopio, los bolígrafos, la fibra de vidrio y las lámparas fluorescentes. Años 1940 y 1950. Los vehículos todoterreno, la televisión en color, el traje antigravedad, el reactor nuclear, el walkie-talkie, la primera computadora electrónica, el sintetizador de música, el horno microondas, el transistor, la holografía, el reloj atómico y el cinturón de seguridad. Años 1950 y 1960. La tarjeta de crédito, el código de barras, el airbag, la caja negra, el disco duro, las lentes de contacto, la fibra óptica, el hidrodeslizador, el láser y el circuito integrado. Años 1960 y 1970. El satélite meteorológico, el lenguaje de programación, el ordenador personal, la memoria RAM, el ratón para los ordenadores y el avión supersónico para pasajeros. Años 1970 y 1980. La arroba, los monitores LCD, los microprocesadores, el primer videojuego, los teléfonos móviles de bolsillo, la calculadora de bolsillo, las empresas Microsoft y Apple, los discos compactos y la reproductora de discos. Años 1980 y 1990. El primer sistema operativo, el primer ordenador portátil, el transbordador espacial, el Windows, la cámara fotográfica desechable y el Internet. Años 1990 y 2000. El GPS, el microprocesador Pentium y el lenguaje de programación Java. Años 2000 y 2010. Los coches híbridos, los móviles táctiles, el Internet de gran velocidad, los televisores delgados, los iPhones y los iPods, y las empresas como Google, Facebook, Twitter, Android y YouTube. Años 2010 y 2017. Los relojes inteligentes, las impresoras 3D, los edificios capaces de aguantar terremotos, las televisiones ultradelgadas, las supercomputadoras y mucho más que aún está por verse. Y bueno gente, aquí acaba el video, espero que os haya gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo video, que debería ser este viernes. Hasta luego.